hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de clave gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hemos horas como pueden apreciar en el título les traigo aquellos productos que ya están por terminarse cuáles son los productos que tengo aquí esté a mi lado y que ya están a una o dos o quizás tres por mucho aplicaciones y se acabaron se irán a productos terminados si tú quieres saber cuáles son pues te invito a que te quedes hasta el final y recuerda que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y pues compárteme en los comentarios si tú también estás usando alguno de los productos que te voy a mostrar y cuál ha sido tu experiencia con ellos y pues miren lo primero con lo que va a comenzar es una pomada si es una pomada y este es la de extracto de árnica que es el catálogo de arabe la y esta pomada viene así en este color verde en su tarrito plástico y esta pomada nos ayuda pues para lo que viene siendo pues calmar la dolencia de algún golpe o quizás también algún dolor muscular articular y pues esta pomada hermosura ya está a una o dos aplicaciones de terminarse es familiar la puede utilizar este tanto papá mamá el abuelito la nieta o sea todo el mundo puede utilizar estas pomadas esta ya está casi por terminarse otro productito que ya está también a un paso de terminarse hermosuras es la crema facial humectante de el baúl de la abuela que es árbol de té la pomada déjenme les menciono que si la volvería a comprar de hecho ya estoy echándole el ojo en cuanto la vean promoción la voy a volver a comprar al igual que la crema facial humectante esta de árbol de té también me gustó bastante y si la voy a volver a comprar pero me voy a esperar también a que esté en oferta 40 50 pesitos y está bien y otro producto que ya estoy por terminarme es el spray que es de melisa y romero este spray es reconfortante o también tranquilizante y pues cuando andas así como que medio hay con las pilas muy bajas o que te duele mucho la cabeza andas muy estresado híjoles este spray te ayuda bastante aunque no lo he visto ya ahorita tanto en catálogo creo que de hecho ni lo he visto pero es un producto que quiero volver a comprar hermosuras nada más que si no es tan económico como algunos otros porque por ejemplo se andan 70 pesitos pero para lo que sirve de verdad que si bien vale la pena y otro productito que ya estoy a terminarme a una o dos aplicaciones miren es esta crema de rosa de mosqueta con vitamina e es de la línea natural de alabela y esta crema definitivamente también la quiero volver a comprar me gustó bastante si deja esa sensación así como de humectación y el aroma es rico me gusta ese tipo de aromita y pues que les digo la verdad es de que si si quiero volver a adquirirla y también otro producto que estoy a dos tres aplicaciones es esta crema para los pies es una crema hidratante y es de la línea footworks del catálogo de abón tiene extracto de lavanda y pues ya también miren ya también casi se va a ir a los productos terminados y también otro producto es esta crema para manos que es una crema para digamos llevar en el bolsillo en la bolsa de el pantalón de la chamarra o en el bolso de mano y es de la línea de bonker y es la de extracto de granada que tiene muchas vitaminas y huele muy rico y lo mejor que también está no está testeada en animalitos y pues esta crema me gusta mucho el hermosura su aroma y además queda la piel súper suavecita y si la quiero volver a comprar otro producto que también estoy a uno o dos pasos de terminar me es la pomada de la línea beauty derm que es el catálogo de fuller y esta crema es un tratamiento preventivo para el cuidado de los pies yo lo utilizo porque pues debido a sus emolientes como son los aceites que también que contiene pues me dan esa sensación de frescura de suavidad y también me calman así el cansancio por mi bota de lo que viene siendo pues de seguridad para mi trabajo y ya también está a punto de terminar si si es un producto que también quiero volver a comprar otra cosita que estoy a punto de terminar me es mi máscara de pestañas de la línea de 6 son esta de color azul que me super encanta pero éste dejen de líquido me encanta su cepillito yo creo que el cepillito lo voy a reciclar mientras consigo esta máscara de pestañas porque ya éste voy a contactar a la chica que me vende 6 aunque ahorita pues no he tenido este tiempo ni tampoco el dinero hermosuras porque tengo otros gastos pero yo creo que la voy a estar buscando porque si me gusta bastante aunque como tengo también la de arabela así como que no me no se me cierra el mundo ni tampoco me altero ni me descontrolo ni ando como loca esquizofrénica porque tengo esta de la que viene siendo de las crazy colors de arabela que les compartí también pero ésta sí ya está un poquito a terminar sermosuras y también lo que estoy a punto de terminarme es este retocador para canas y raíces de la línea daily stairs que es este color rojizo cobrizo algo así que es del catálogo de fuller y este producto pues me lo voy a terminar pero ya no lo volvería a comprar definitivamente este producto ya no lo vuelvo a comprar hermosuras y otro producto que estoy a punto de terminarme es mi este fragancia de la life colors de abón es una fragancia que si me gustaría volver a repetir pero tristemente creo que ya está descontinuada creo que está descontinuada así que tengo mi fragancia bueno no tan nueva porque también la usé un poco este la otra de este tipo bueno la que es su su otra hermanita digamos pero está si miren ya estoy yo creo en dos días en dos días me la acabo esta esta fragancia hermosura y pues ya para terminar los últimos dos productos que son de catálogo y que les traigo que ya estoy por terminar me son el exfoliante para manos de la línea tera hans que es el catálogo de fuller viene una presentación de 120 gramos antes estaba el tarrito de vidrio ya después lo sacaron en su tarro de plástico lo cual me encantó porque pues tengo más seguridad de llevármelo al baño o de prestárselo a mis hijos sin miedo a que se les caiga se les vaya a romper se vayan a cortar y pues este es un exfoliante instantáneo muy versátil porque y muy práctico porque pues ya lo tenemos a la mano ahí no hay que estar ahí mezclando cosas naturales que también son muy buenas pero de repente si no nos acabamos el producto se echa a perder hay que meterlo al refrigerador y y pues éste lo puede utilizar todos 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 los miembros de la familia y pues ya estoy a punto de terminar me lo también hermosuras y ya ahora sí lo que viene siendo el último producto que es esta crema facial de almendras dulces que yo no lo utilizo tanto para el rostro me gusta más para el cuerpo porque tiene destellitos tiene unos brillitos tiene un tipo glitter que no me gusta este traerlo en todo el rostro si me gusta el glitter el iluminador las sombras y es hermosuras pero así como que también andar con la cara llena de de brillos pues no y esta cremita tiene unos pequeños destellitos doraditos que no sé si se lleguen a apreciar aquí hermosuras pero esta crema huele rico si tiene ese aromita rico pero tiene unos destellitos tiene unos destellitos dorados muy muy este muy pequeñitos pero si se llegan a notar creo que aquí no quieren la pantalla pero esta la voy a estar usando pues por ahí esté en lo que viene siendo los brazos o en el cuello y ya para que se termine porque si miren ya estoy a punto de acabármela así que pues estos serían mis productos de catálogo hermosuras que estoy a punto de terminarme déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de ellos si se encuentran dentro de sus favoritos o no o cuáles son aquellos productos de catálogo que están así a un pasito hermosuras a una atomización a un uso dos usos ya de que se vayan a productos terminados y también este los invito a checar en la cajita de información el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y pues esto sería todo hermosuras de mi parte les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye